¿Qué es el proyecto de construcción alternativa en Quincha? ¿Qué se pone a su disposición y empezamos a trabajar junto con este grupo de mujeres? Desde el 2015 empezamos a gestionar el primer código de ficación en tierra, La Valle es el único que lo tiene acá en el país. ¿Por qué tuvimos que hacer ese código? Porque bueno, La Valle es uno de los municipios con más obra de construcción en tierra que hay en la provincia, pública. Y en el último taller que se hizo cuando se diseña esta norma, se hicieron talleres participativos en una construcción que fue la oficina de turismo. A ese taller llegaron muchas mujeres que después, cuando surge la idea y después de conocer esta técnica, dijeron y sintieron que con esto iban a poder. También fue, yo creo, estimulante que muchas mujeres estábamos trabajando y bueno, yo quedaba al taller, que era mujer. Es muy bueno ver que si ella puede, yo puedo. Es una lectura muy buena. En primera instancia creamos la entidad porque no estaban constituidas como entidad y luego empezamos a trabajar en su plano constructivo, que se diseñó un plano exclusivamente para la construcción de mujeres. Es un plano que se ha hecho con profesionales para la construcción de mujeres. Son 26 casas más un hogar para ancianos. Esa es nuestra meta. ¿Por qué? Porque hemos vivido una situación no hace mucho de incendio donde nuestros ancianos quedaron acéfalos a todo. Muchos de ellos vivían solitos y han sido restituidos fuera del departamento porque acá no hay un hogar. Entonces, nuestra ayuda solidaria sería tener un hogar para ancianos. Entonces, para eso necesitábamos la personería jurídica que nos establezca como asociación y la inscripción en la AFIP como asociación misma para poder tener todo reglamentado. Desde allí, si bien todas teníamos la idea y sabíamos lo que queríamos, teníamos que conformar toda una entidad. Más allá de lo legal, teníamos que confirmarlos con presidentes, con todo lo que nos piden una estructura, que lo hicimos, lo tenemos totalmente conformado, pero las decisiones las tomamos entre todas. No se toma sola o no se toma la comisión sola, se toma entre todas las decisiones. Lo que lo hace alternativo es el sistema que le daban alternativo porque es un sistema que predominantemente utiliza materiales naturales. La estructura portante es una estructura de rollizos, de eucalipto tratado. Según cálculo, las dimensiones están calculadas. Quiero hacer una acotación al respecto de esto. El ingeniero que diseñó la estructura, hizo la estructura de la dimensión, dimensionó los palos de un diámetro y un peso que las mujeres pudieran trasladarlo. O sea, hasta el diseño de estructura ha sido pensado con esta visión de género. Entonces, son palos cortos, muy chicos, de diámetro pequeño, entonces eso les va a permitir a ellas manipular. La estructura, bueno, es una estructura maestra, que es de rollizos. Acá se ve más o menos el esqueleto. Todos los elementos portantes tienen vigas, las vigas superiores que van a transferir el peso del techo a todo lo que son las columnas. Hay vigas de fundación de hormigón y de madera y hay vigas de encadenado de las cabezas también de madera. Esta estructura maestra se revista con una fibra, que en nuestro caso acá en la valla es la caña, porque tenemos mucha producción de caña. Y eso también reduce la huella ecológica, porque no tenemos que trasladar de ningún lado, sino que está aquí. Esa fibra contiene el barro y después ese barro también se utiliza como revoque. En el interior van a hacer revoques mejorados, que se han mejorado con agua de penca de la zona. Y en el exterior van a hacer revoques a la cal, que son más resistentes. De manera que el barro, en este sentido, tiene solamente funciones térmicas, que triplican la aislación térmica de un muro de ladrillo con un tracopor de 6 centímetros, por ejemplo la caña con el barro. Entonces tiene calidad ambiental, tiene una inercia térmica que permite también que las casas conserven más el calor o el fresco. Y tiene un control de la humedad óptima para el ser humano, que no tiene ningún material industrializado, ya que permite, cuando hay exceso de humedad en el ambiente, lo libera. Y cuando nosotros necesitamos, lo trae de afuera. Esto es una propiedad que no la tiene otro material. Con respecto al ciclo de vida, no se ha hecho todavía un estudio, pero sí muchos técnicos, investigadores del INTE, que están trabajando en esto, aseguran que el ciclo de vida, o sea, no hay material que supere esto, ¿no? Usamos menos del 20% del hierro que usan las viviendas tradicionales, usamos muy poco cemento, solamente en las fundaciones, ¿no? Entonces, bueno, es una construcción que básicamente, cuando hay sea una ecológica alternativa, cumple con todas estas necesidades. Además de que es un sistema sinérgico, quiere decir que satisface otras necesidades, no solamente la de la vivienda, sino que también hay otras necesidades de apropiación, de empoderamiento, de crecimiento, de satisfacción, de autoestima, que se van generando en este proceso, ¿no? También lo generan otros procesos constructivos, por supuesto, pero este puede emprenderse de manera colectiva, con diferencia, los niños pueden compartir con sus madres, no hay riesgo con el barro, así que, bueno, nada, es como, por supuesto, quedó como apasionada el tema, es uno de los sistemas que yo, para mí es el futuro, ¿no? Y así lo ve el municipio de La Valle, desde la década del 90, como digo, acá tenemos distintas edificaciones que lo demuestran, ¿no? Es uno de los sistemas que, evidentemente, es uno de los sistemas para el futuro. No, hemos empezado, se ha hecho el proyecto de loteo, se han hecho los terraplenes, y las mujeres tuvieron una primera capacitación donde se les entregó el plano de manera formal, su plano de construcción de vivienda, y ahora están en un proceso de corte de cañas, que es lo que se necesita para la vivienda, y estamos en un proceso de planificar unas próximas capacitaciones, pero los protocolos de pandemia por ahora no lo permiten. Armamos grupos por el tema de pandemia, y vamos juntándonos para ir rehaciendo nuestras casas, por supuesto, juntando el material, más que nada, que es lo que más nos lleva, las cañas, el esperar las piedras para poder empezar, el limpiar el lote, el sacar, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el tema de limpieza. Y bueno, y nos organizamos así, y armamos esos tipos de grupos para poder respetar el protocolo, para todos poder estar bien, y bueno, seguir adelante, que es algo que para nosotros es muy importante, ya que vamos a poder hacer nuestras casas con nosotras mismas, para nuestros hijos, que creo que es lo más importante. Muchos hemos vivido, que nos han prestado, alquilando, y llega un momento que uno ya no quiere saber más nada, quiere tener algo para sus hijos, y bueno, creo que es lo más importante. Inmenso el valor que le tengo, porque la verdad que poder tener esta experiencia desde ya, poder hacer mi casa, yo misma, para mi hijo, realmente es inexplicable. Yo las conocí a ellas dos, y la verdad que me ayudaron un montón, y estoy muy feliz, y ojalá podamos hacer todo como se debe, y como debe ser, y que salga hermoso, y que cada uno tenga su casa ya, y poder tener lo nuestro. Así que es inmenso el cariño que les tengo, porque en realidad todas, todas juntas, estamos muy por un para arriba, digamos, estamos esperanzadas en que podamos poder tener lo nuestro, y más que lo podemos hacer nosotras, es genial. Para mí es un desafío importantísimo, y es como si fuera el mejor, y a donde yo quería llegar. Digamos, la cúlmine de mi carrera está en este proyecto, porque como mujer, y constructora, y arquitecta, yo no solamente soy arquitecta, sino constructora, en algún momento quería transferir, sobre todo a mujeres, esto, y darme cuenta que el municipio, que es una gestión muy coherente, porque ha mantenido este lenguaje desde la década de los 90, que está el municipio con las técnicas estas, y como enseguida apoyó a estas mujeres, es como decir, bueno, ahora sí tiene un sentido todo lo transitado, y esta dureza de este camino, que a lo mejor al principio costó tanto, a mí como mujer, y encontrarme con otras mujeres que quieren transitar de lleno, con sus manos. Queremos invitar a toda la comunidad, a que participen de nuestros talleres, los talleres se dan los días sábados, y se dan en el terreno, directamente en la construcción. Se encuentra en la calle Villalobos, del departamento de Lavalle, donde contamos ahí con 5 hectáreas, para las construcciones, como así mismo también, la invitación abierta a todos, para las huertas, que también nos están enseñando a realizarlas, ya que es sustentable el barrio, autosustentable en su totalidad. Esperamos en un año y medio, estar haciendo entrega de las viviendas. ¡Gracias! ¡Gracias!